Soy Oscar López Alaverri, argentino. Estuve como embajador en Costa Rica desde el 97 al 2000. Me quedé a vivir en Costa Rica y me transformaron en músico. Y ahora vine al Festival del Tango que hicieron aquí en Guatemala. Primero, nos atendieron de maravilla. Estamos súper agradecidos a todos los guatemaltecos cómo nos han tratado. Y cómo nos han tratado de vivir en el aeropuerto. Que acá se nos ocurrió con los bailarines que están dentro de los cinco mejores del mundo. Y empezar a tocar y todo el mundo se ha prendido, todo el mundo hizo palma. Todo el mundo ha sacado sus fotos. Gracias Guatemala, gracias a la gente del aeropuerto que nos ha recibido también. Y aquí estamos a disposición en Costa Rica. Que seguramente, como dice el tango de Gardel y de Pera. Volveremos. Volver, vamos a volver a Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!